Sin la ayuda de Dios, el ser humano es como las bestias que perecen. Pero Dios le ha dotado con un poder tan maravilloso, que siempre puede mirar hacia arriba y recibir. Entre otros dones, la curación de su divina generosidad. Desgraciadamente la humanidad no agradece este supremo bien, y se duerme en el lecho de la negligencia, mostrándose indiferente ante la gran misericordia que Dios ha mostrado hacia ella, apartando su rostro de la luz, y siguiendo su camino en la oscuridad. Es mi más ferviente plegaria que vosotros no seáis así, sino que conservéis vuestros rostros constantemente vueltos hacia la luz, para que seáis como antorchas luminosas en los rincones oscuros de la vida. Lo que nosotros imaginamos no es la realidad de Dios. Él, el incognoscible, el impenetrable, está muy por encima de la más elevada concepción humana. Todas las criaturas que existen dependen de la munificencia divina. La misericordia divina proporciona la vida misma, así como la luz del sol brilla sobre el mundo entero, así también la misericordia de Dios infinito se difunde sobre todas las criaturas. Así como el sol madura los frutos de la tierra y otorga vida y calor a todos los seres vivos, así también brilla el sol de la verdad sobre todas las almas, llenándolas con el fuego del amor y la comprensión de Dios. No os acordéis de vuestras limitaciones. La ayuda de Dios os alcanzará. Olvidaos de vosotros mismos. La ayuda de Dios con seguridad llegará. Cuando acudáis a la misericordia de Dios, que os está aguardando, vuestra fuerza será multiplicada. Observadme a mí. Soy tan débil y sin embargo he recibido la fuerza para venir a vosotros. Un pobre siervo de Dios, a quien se le ha permitido traeros este mensaje. No permaneceré mucho tiempo con vosotros. Uno nunca debe considerar su propia debilidad. Es la fuerza del sagrado espíritu del amor al que proporciona el poder de enseñar. El recuerdo de nuestra propia debilidad sólo podrá traernos desesperación. Debemos mirar más allá de los pensamientos terrenales. Librarnos de todas las ideas materialistas y buscar las cosas del espíritu. Fijemos nuestros ojos en la eterna y bondadosa misericordia del Todopoderoso, quien llenará nuestras almas con la alegría del servicio gozoso de su mandamiento. Amaos los unos a los otros. Abdu'l-Baha 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 Gracias.